En chidos de fulgor, en un loco amor, pecamos ante Dios por amarnos los dos Y aquel amor, vivido con ardor, se fue, se fue como espuma Siempre coriaste la misma canción, siempre invocaste similar oración Violaste la confianza, buscaste el momento de la separación Llegó la sentencia, sin haber violencia, todo se ha consumado No más inclemencia, murió tu inocencia, cada uno por tu lado El tiempo ha pasado, y sin equivocarme, vuelvo a enamorarme Edivina la vida, edivina la vida, sin estar, sin estar a tu lado ¿Quién fue corriendo? Llegaste la misma canción, siempre invocaste similar oración Violaste la confianza, buscaste el momento de la separación Llegó la sentencia, sin haber violencia, todo se ha consumado No más inclemencia, no más inclemencia, curió tu inocencia, cada uno por tu lado El tiempo ha pasado, y sin equivocarme, vuelvo a enamorarme Es divina la vida, es divina la vida Sin estar, sin estar, sin estar a tu lado